El departamento médico en la actualidad estamos con Freddy Flores está pendiente de hacer una radiografía del 9 porque tiene control en Bucaramanga el 12 con el ortopedista, una evolución muy buena se han ganado los arcos de movimiento bien del tobillo y fuerza creo que estamos muy bien direccionados con el tema Mansilla ya está entrenando en la fase 4 con el preparador físico con muy buena evolución, obviamente hay sobrecarga en la rodilla por los trabajos pero una muy buena evolución Juan Daniel Roda está en Bogotá, está en un plan específico de reforzamiento muscular y rehabilitación de la cadera los controles han sido muy favorables, esperamos a mitad de mes poder tener un resultado final para poder definir al jugador Freddy Lanzate tuvo una sobrecarga de rodilla izquierda él tiene un antecedente de una cirugía de menisco, estuvo con dolor le quitamos el impacto, en este momento muy bien está trabajando con el grupo con normalidad obviamente le estamos haciendo unos reforzamientos unos trabajos preventivos pero ha evolucionado muy bien 10 segundos para cada periodo por las que dudo le se repartiene vamos a tener un metabolismo cuando hay un perfido que después está funcionando con el modo es el supuesto optimista Madre todo